¿Le hará falta a Tigres el refuerzo que ocupa el lugar de Pizarro? En un análisis simplista y después de dos partidos que han dejado mucho que desear, podríamos concluir que sí. Yo no podría afirmar que porque no viene el refuerzo de Pizarro, Tigres no camina, porque aún con Pizarro en la cancha en muchos partidos en torno a los anteriores, Tigres no funcionó como se quería. Lo que sí puedo asegurar es que si Tigres tiene la posibilidad de traer un jugador más que le dé a este equipo esa solidez que necesita en la defensa central y en la contención, pues tendría que hacerlo y a la brevedad posible. Se ha dicho que sí viene, pero que están tomando las cosas con calma. Lo cierto es que la formación que tanto nos impresionó en la jornada 1 frente al equipo de Puebla no funcionó contra Santos y mucho menos contra Querétaro, porque incluso el cuadro de los Gallos Blancos pudo haber ganado el partido, tuvo dos a boca de jarro. Y me parece que tanto en el gol que recibe Tigres frente a Santos como en el que recibe frente a Querétaro, Nahuel Guzmán pudo haber hecho algo más. No se trata hoy de crucificar al arquero que tantas satisfacciones le ha dado el equipo, pero sí se trata de poner sobre la mesa que hay dos o tres detalles que normalmente funcionaban en Tigres y que el día de hoy parece que no están funcionando de la misma manera. Y así, después de nueve puntos disputados, aunque Tigres no ha perdido, lo que queda claro es que no está obteniendo el funcionamiento para el que aparentemente se modificó el parado del equipo. Ricardo Ferretti quizá vaya a tener que volver a lo conocido para tratar con esto de recuperar el ritmo y de obtener victorias, porque ha dejado escapar algunos rivales como Santos en su casa, pero sobre todo Querétaro en la casa de Tigres, en donde los tres puntos eran prácticamente obligados. Me parece que hoy Tigres va por abajo de lo esperado y esto es un tema que no es nuevo en los arranques de torneo, pero que de una vez por todas Tigres se lo debería sacudir para quitarse esa presión y llevar un torneo en calma en donde no viva de la mitad del torneo para adelante la exigencia de tener que rescatar más puntos de los que podrían sonar razonables. Y aprovecho que estoy aquí en Chevrolet la Silla para recomendarle que venga a ver el Spark Nueva Generación. Tiene un año de seguro incluido y usted puede elegir entre tres alternativas, 24 meses sin intereses o mensualidad desde $2,543 pesos o también puede elegir un enganche desde $10,700 pesos. Todo esto solamente se lo ofrece con un gran servicio y una gran atención. Chevrolet la Silla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!